¿Cómo aumentar la productividad de los sistemas agrícolas? Hola, mi nombre es Gianfranco Lagos y hoy conversaré contigo sobre agroecología. Remontándonos un poco a la historia, partiendo en los años 30, se comienza a investigar cómo aumentar la productividad de los sistemas agrícolas por la problemática en la que se encontraba un alto porcentaje de la población de desnutrición y hambre. Esta problemática se asociaba principalmente a la supuesta ineficiencia de los sistemas agrícolas tradicionales manejados por campesinos y campesinas. Ya en los 50 se da como solución la llamada revolución verde, que no es más que la aplicación tecnológica basada en principios científicos para modificar el medio ambiente buscando condiciones para la agricultura y la ganadería mejores que las que puede otorgar la naturaleza por sí misma. Por ejemplo, si el suelo es muy duro, se aplica energía y maquinaria para trabajar el suelo. Si el clima es muy seco, se aplica riego. Si los animales están en riesgo de alguna enfermedad, se aplican fármacos y así sucesivamente con todos los factores de la producción. Entonces no es más que la lógica de la ciencia reduccionista y la lógica industrial aplicada a la agricultura, ámbito del cual se había mantenido fuera hasta ese momento de la historia. Ya han pasado varios años de la aplicación de la revolución verde y tenemos como consecuencia 1.020 millones de personas en situación de hambre, pérdida y desperdicios de alimento, el 25 al 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidos por la agricultura industrial, degradación de los recursos naturales, contaminación de aguas, tierra, suelo, aire, pérdidas de biodiversidad, daño a la salud humana y a la salud animal por culpa de los agrotóxicos, millones de hectáreas cultivadas con organismos transgénicos, tecnología inapropiada, inequidad, aumento en el precio de los alimentos y cada vez menos precios se le paga al productor por sus cultivos, lo que ha generado una gran migración campo-ciudad provocando un campo sin campesinos, entre muchas otras consecuencias. Por lo que podemos decir que el hambre no es solo un problema tecnológico o productivo, sino que es un problema bastante más profundo. Ya desde los años 70 de manera más fuerte se comienzan a levantar las banderas y las denuncias de estas consecuencias como también propuestas concretas. El aumento del interés de la sustentabilidad y por el medio ambiente permea en un grupo de científicos que comienzan a investigar cómo es que los campesinos históricamente han producido sus alimentos antes de la Revolución Verde y han logrado subsistir a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por otro lado tenemos los movimientos ecologistas y ambientalistas que comienzan a denunciar las consecuencias negativas en la salud del medio ambiente y la salud humana del abuso de agrotóxicos, conocido en este punto el libro de Rachel Carson, La Primadora Silenciosa. Y por otro lado tenemos las organizaciones campesinas, los campesinos, que comienzan a denunciar la alarmante situación en la que se encuentran y se encuentra el campo y comienzan a levantar las banderas del derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria. Es de estos diversos sectores donde se nutre y se levanta la agroecología y es por esto mismo que encontramos varias definiciones. Las primeras hablan de un marco teórico y metodológico que tiene una perspectiva ecológica y las más actuales hablan de una ciencia en construcción que estudia los agroecosistemas. Los agroecosistemas, este último concepto, es la relación entre el suelo, la planta, el animal y los otros elementos dentro del predio y que se relacionan con factores externos como por ejemplo factores sociales, económicos, políticos. Esto quiere decir que lo que sucede dentro del predio se ve influido e influencia factores culturales que a la vez se relacionan por ejemplo con factores externos como políticas agropecuarias nacionales, políticas económicas internacionales o señales del mercado. La conjunción de todos estos factores es lo que hace decidir qué se produce en el predio, cómo se produce, a qué ritmo se produce, con qué tecnología se produce, para qué consumidor se genera esa producción y así un montón de otras cosas. Hoy nos encontramos en una crisis multidimensional y la agroecología comprende esa situación y no solo eso sino que también la abraza al momento de generar el conocimiento. ¿Cómo lo hace? Tomando expresiones de la ciencia convencional como son la agronomía, la sociología, la medicina veterinaria y otras expresiones de la ciencia como por ejemplo la ecología política, la economía ecológica y por otro lado toma, valora y valida el conocimiento popular, el conocimiento campesino, el conocimiento indígena, complementa todo esto para generar un nuevo conocimiento agroecológico y desde ahí desplegar todo un marco teórico, un marco conceptual y un marco metodológico. La agroecología cuenta con varias dimensiones y niveles, algunas de estas dimensiones son la ecológica productiva, tenemos la sociocultural y la dimensión sociopolítica. Recordemos que esto tiene un enfoque ecológico por lo que cualquier cosa que pasa en una de estas dimensiones se interrelaciona con las otras dimensiones y viceversa, cada una de estas dimensiones tiene diferentes ámbitos de acción o elementos a considerar, por ejemplo el ecológico productivo considera elementos como la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, los sinergismos entre animal-animal, planta-planta, en la dimensión sociocultural tenemos las organizaciones locales, el conocimiento tradicional, el conocimiento campesino, las tecnologías socialmente apropiadas y en la dimensión sociopolítica encontramos las políticas públicas, la venta directa, los mercados agroecológicos, los mercados locales, los circuitos cortos de comercialización entre varios otros temas. También, por otro lado, tenemos las cientos de organizaciones tanto campesinas como no campesinas que día a día trabajan en apoyo directo con la agroecología y para generar contextos de sustentabilidad. Tenemos, por ejemplo, a la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que está encargada de la difusión, la investigación y la enseñanza de temas relativos a agroecología. Tenemos los movimientos populares, tanto campesinos como no campesinos, que levantan sus propias escuelas para enseñar agroecología. Tenemos, por ejemplo, los grupos que defienden las semillas criollas frente a tratados como el TPP o, por ejemplo, las cooperativas de trabajo o cooperativas de consumo agroecológicas. Y para finalizar, solo quiero decir y recalcar que la agroecología no es solo un paquete tecnológico ni solo un conjunto de técnicas verdes y amigables con el medio ambiente, sino que tiene arraigado profundamente un componente político y social. Y qué bueno que lo tenga, ya que de no tenerlo podríamos tener en frente sola otra revolución verde. Muchas gracias por la atención y los invito a revisar el material complementario.